El ciervo rojo es uno de los mamíferos más grandes de la península. El macho, del tamaño de un ternero y con el peso de hasta 200 kilos, es un animal que impresiona y que adopta unos colores rojizos preciosos en verano, de ahí su nombre. En invierno, sin embargo, el macho de ciervo rojo lucirá un color más bien pardo y grisáceo. Por otro lado, la hembra mide la mitad o menos que el macho. Si se trata de una hembra todavía joven, podremos observar que lleva la cabeza erguida y que sus orejas son más bien cortas. Si se tratase de una hembra con edad más avanzada, superando ya los 10 años, mostraría una postura e imagen corporal un tanto distinta, con la cabeza más gacha, el hocico más alargado y las orejas más grandes. Las crías poseen un característico estampado moteado que conservan hasta los dos meses de edad, aproximadamente. En el caso de los cervatillos macho, el crecimiento de los cuernos permite diferenciar las edades durante los primeros años. Entre los primeros 6 y 7 meses, las crías no muestran ningún tipo de cuerna, pero entre los 7-8 meses de edad, hasta el año, aproximadamente, ya les aparecerá una especie de pivote en la cabeza. Entre los dos siguientes años, les aparecerá lo que se conoce como vareto, y al año siguiente, los horquillones. A partir de entonces, la cuerna del macho ya nos sirve como método para determinar la edad, pues las diferentes puntas de la cuerna dependerán de diferentes factores, como la alimentación, la área geográfica de desarrollo, entre otras. Las diferentes partes de la cuerna del ciervo rojo serían las siguientes. Por un lado tenemos la luchadera, la contraluchadera, el candil y la corona. Esta cuerna la perderán entre marzo y abril. Si lo vemos de espaldas, lo podemos distinguir del gamo o del corzo por el color amarillo barra anaranjado que tienen en su zona posterior, rodeada de un pelo de color más oscuro. El momento en que podemos observar con mayor facilidad a este mamífero es durante la perrea, que es cuando los venados, o machos, compiten entre ellos mediante bramidos y persecuciones para imponer su jerarquía delante de los otros ciervos. Esta perrea se produce durante septiembre y las primeras semanas de octubre. Este enorme mamífero deja una huella de dos pezuñas bastante grande, por encima de los 6 centímetros y por debajo de los 8. Además de las pisadas, también se pueden rastrear a estos animales mirando a la vegetación. En los troncos de, por ejemplo, pinos, el ciervo suele frotar sus cuernos para desprenderse del correal. A estos animales también les gusta bañarse en el barro y posteriormente frotarse en los árboles, por lo que también podemos observar este tipo de rastros en los árboles correspondientes a la presencia de estos mamíferos. Los hábitats en los que se encuentran son bastante variados, como por ejemplo bosques frescos de Cantabria o los Pirineos, pinares de la Sierra de la Culebra, sierras mediterráneas, entre muchas otras. A principios del siglo pasado, este mamífero sobrevivía en pocas regiones de la península, pero se llevaron a cabo una serie de políticas de repoblaciones con objetivos cinegéticos, es decir, de caza. Estas políticas provocaron que esta especie se expandiera por todos los sistemas montañosos de la península. Esto provoca que en algunas regiones las densidades poblacionales del ciervo rojo sean muy elevadas y que los encinares sean consumidos de manera muy rápida y que la propia regeneración natural de estos encinares se vea comprometida. Estos daños forestales y los accidentes de tránsito que provocan estos animales en las carreteras de montaña ha llevado a que estos mamíferos sean considerados plaga en algunas regiones. El principal depredador del ciervo rojo es el lobo, el cual es muy escaso en ciertas regiones de la península y sin ningún depredador las poblaciones se disparan. Sin embargo, como hemos comentado, el ciervo rojo es una especie cinegética y cada año se cazan cerca de 60.000 ciervos. Su estado de amenaza actual es LC, list concern en inglés y lo que haría referencia a preocupación menor. Por otro lado, podría acercarse a NT, es decir, especie casi amenazada debido a la contaminación genética por la introducción de subespecies del norte y centro de Europa que tienen un tamaño superior y también así incrementan el tamaño de los trofeos cinegéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!